Y una verdadera multitud se ha acercado durante toda esta jornada hasta la Iglesia San Ignacio de Loyola para dar el último adiós a Sergio Roberto Livingston. Desde el Presidente de la República hasta personas anónimas resaltaron la figura del exportero y comentarista deportivo de quien destacaron el respeto y el cariño que siempre entregó en las actividades que realizaba. Tengo fervor por lo que hago. No exteriorizo mucho, pero tengo gran fervor por lo que hago. Eso me ha permitido llegar a esta edad y tener el mismo interés por ver un mediocre partido de fútbol como lo tenía hace 40 o 50 años. Fue esa pasión y ese cariño el que expresó fielmente Sergio Livingston en las diferentes actividades que realizó hasta sus últimos días. El deporte, la radio y la televisión fueron sus pasiones en las que siempre reflejó un respeto, cariño y humildad que lo hicieron destacar por sobre el resto. Yo no soy famoso, yo soy conocido, que es diferente. Famoso solo que yo puedo salir a la calle. Me conoce mucha gente. Me gusta ser conocido con la vanidad estúpida que tenemos todos. Me gusta, me gusta el cariño de la gente. Imágenes que hablan más que las palabras, reflejando el cariño que despierta la figura de Sergio Livingston, quien dejó de existir la mañana del martes a los 92 años de edad. Afecto que se palpó durante toda esta jornada en su velatorio con la presencia masiva de rostros de radio y televisión, pero por sobre todo de personas que solo tuvieron la oportunidad de conocerlo en su faceta de arquero o comentarista deportivo. Lamentablemente se ha ido un hombre que mi tía cometeres con mucho respeto, algo que falta mucho en este país. Cosas bonitas se vieron de él también. Por lo tanto, también se siente un poquito duelo. Es una persona que ha marcado la vida de generaciones y es muy reconfortante saber que una persona vive de acuerdo a sus principios y nos deja enseñanzas de vida. Ese fue nuestro ídolo de nuestra juventud. Él era mi ídolo. Yo lo iba a ver jugar cuando jugaba. Último adiós a sus restos mortales, del que tampoco quisieron estar ausentes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un poco más de cerca con el sapito Livingston. Todos se mezclaron con la masa para rendir tributo a una verdadera leyenda que gracias a su sencillez y al respeto que entregaban sus comentarios, se ganó el cariño del medio y de quienes por décadas lo escucharon. Y se va en un momento como se van los grandes. Estaba sentado viendo el partido repetido de Católica con Unión Española esperando al partido de Chile. Cuando dejó de respirar. Lo conocí desde que era pequeño. Y entró en la historia de los grandes, de los grandes como deportistas y como periodistas. Yo creo que estamos todos orgullosos de don Sergio. Triste, pero la tranquilidad de haberlo conocido, de haber compartido programas con él y la calidad humana que él demostró, la demostró hasta el último momento. Homenaje que llegó desde el propio presidente de la República, quien se acercó a la iglesia San Ignacio de Loyola para expresar el profundo dolor de su partida. Y es que se trata del hombre que acompañó a los chilenos por largos años en televisión y radio. El mismo que se jactaba cada año de pasar agosto y que esta vez, según su amigo y compañero de labores Milton Millas, le habría confesado una enfermedad. Hasta aquí no más llegamos. El hombre ancla de TVN, quien gozaba de un contrato inédito de tipo vitalicio, se despide con ilustres visitas en su velatorio. Él era un hombre bueno, un hombre bien intencionado, un hombre que no tenía malas intenciones, un hombre que siempre aportaba lo mejor de sí mismo y trataba de obtener lo mejor de todos los que lo rodeaban. Y eso se reflejaba en la cancha, un jugador ejemplar. Y también se reflejaba en la radio, en la pantalla de televisión. Y por tanto fue un hombre que tuvo una vida plena. Este jueves, tras una misa que se realizará en la iglesia San Ignacio de Loyola a partir de las 11 de la mañana, los restos mortales de Sergio Roberto Livingston serán llevados hasta el cementerio Parque del Recuerdo. Ahí, en una ceremonia privada, sus familiares y cercanos despedirán a quienes ya una verdadera leyenda del deporte y las comunicaciones de Chile. ¡Gracias!